¡Hey! ¿Qué pasa a todos chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Portal Kings y pues bueno, acabo justamente ahora mismo de irme al portal este perdón que tengo la voz al portal este de la nieve que abrimos otro día con nuestro amigo Juan y bueno, al parecer tenía un nivel bastante alto y no pudimos hacer casi nada pero he estado jugando fuera de cámaras y he conseguido esto, mirad he conseguido dos estrellas amarillas rompiendo árboles de estos que estaban decorados y los 24 gorros, los 24 gorros ¿para qué? para venirnos a la mesa de dibujo nos vamos a los cascos y mesa 2 y es aquí, y tendríamos un gorro nuevo que tardaría 300 segundos ¿Preparados? ¿Listos? Ya tardaría 300 segundos que la verdad que es un poquito bastante son más de dos minutos y mientras vamos a seguir haciendo alguna cosilla más vamos a poner las dos estrellitas estas aquí que yo creo que va siendo hora de ponerlas en algún lado como por ejemplo aquí y aquí a ver, aquí haciendo reformas en casa vale esta estrellita de aquí que sería como la policía, lo vamos a llamarlo, ¿no? sí, se podría decir así es aquí vamos a ver si quitando la farola la torcha vale, sí, queda bien y el muñeco este de Papá Noel vale, este de aquí vale iría aquí preciosísimo y la otra torcha la ponemos aquí un cambio de así rápido que quería hacer perfecto ahora voy a guardar algunas cosillas de cofres porque con tantas aventuras y tanto luego al final no me da tiempo a colocar nada y pues tengo un desorden aquí que luego no me puedo organizar vale no sé si lo he enseñado en algún capítulo creo que sí pero ahora mismo no me acuerdo porque está grabando bastantes vídeos de GTA y de Wall of Tanks que es un nuevo juego que voy a subir que es, bueno, guerras de tanques y cosas de esas que voy a subir he hecho esta cachotorre que llegas he ampliado lo que sería esto vale o sea, he puesto estos esquitos y tal y bueno, como veis he escalargado todo esto y he hecho aquí una nueva por decirlo así especie de salida ¿no? de la vida tal que esta zona de aquí atrás ya vamos teniendo aquí buen terrenillo y tal entonces después del lagazo que acabamos de tener mira aquí he puesto lo que sería pues no sé los renos y todas estas cosas ¿no? a ver esto está lleno esto está lleno esto está lleno esto está lleno vamos a poner todo tenemos el panda rojo esto lo que viene siendo que nos queda solo esto nos queda un hueco vacío o sea fijaros la de animales que tengo aquí ya chaval esto se considera ya zo y todo increíble luego me he pillado dos cositas de estas de rodolfo con el reno no a ver eh no entiendo no entiendo no da igual vale que sería pues esto de aquí no me voy a poner en principio eso no 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 me voy a poner la cabeza de caballo porque no me no me convence mucho por cierto eh ya tengo lo que sería bueno el bastón que tengo en la mano pone bastón a ver para que lo leáis bastón del eterno vacío antes tenía el bastón supremo de oro que ahora está colocado aquí vale que es prácticamente igual vale mira que lo voy a mostrar aquí en pantalla para que lo veáis bien a ver así como veis son casi exactamente iguales solo que el que tengo ahora que es el primero a ver 138 de daño 118 hace 20 de daño más que sería considerablemente mejor al igual que esta varita que hace el mismo daño que este bastón lo que pasa es que no lo entiendo pero es como que las varitas hacen menos daño que los bastones o sea este bastón hace más daño que esta varita es algo un poquito raro no sé todavía no lo entiendo pero bueno y en plan si veis en la pantalla cuando me los cambio de uno a otro es como más oscuro y más claro es muy poca diferencia entonces vamos a guardar el bastón de otro problema vale ok vamos a guardar aquí la varita no voy a guardar algo y esto la papelera y esto y esto no sé si esto vale eso no vale a ver y en la parte de arriba bueno esto seguiría así pues creciendo y creciendo ¿no? ahí todas mis cositas tendríamos que ir a comprar más barandilla de esta que quiero hacer así pipipipipipipipipipi hasta aquí como para rodear esto que es un color bastante bonito para mí y pues bueno pues he puesto ya más puente elevadizo lo veis una cachotorre de la leche y eso lo tengo que quitar que no sé por qué lo hice es bastante grande y nuestro compañero ha hecho la casa bastante más grande ¿no? bueno he puesto un pasadizo y pues eso estaría bastante más grande observatorio y todas esas cosas que bueno pues por aquí están así que bueno este vídeo básicamente es como de para enseñaros lo de la navidad ¿no? lo del gorro esto y las nuevas cosas que he ido preparando entonces ya he escuchado que ha dejado de sonar por tanto ya tiene que estar a ver ya está que bonito es vale ojecita no va en vanidad Dios que bonito que guay mirad que guay chavales así que bueno esto básicamente era lo que os quería enseñaros enseñaros del gorro porque me he tirado más de media hora matando a muestros para conseguir los 24 gorros rotos y ahora por fin se hace el bueno así que bueno si os ha gustado este vídeo darle like suscribiros y pues el que quiera que comente y comparta así que bueno chavales nos vemos en el próximo capítulo chao chao chavales 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 Gracias.